Hoy vamos a hablar acerca del número 25. He recibido una pregunta acerca de este tema y vamos a responder. Me ha escrito Leidy, ¿qué significa el número 25? En mi vida todo lo importante pasó un 25. Así me ha escrito y son dos cosas, porque todo lo que pasó un día 25 fue importante para ella y ¿qué significa el número 25? Respecto a todo lo que pasa en un día determinado, que vuelve a reiterarse en ese día determinado, está escrito en las palabras de los sabios que un día bueno, donde le pasaron cosas buenas, atrae cosas buenas. Y un día que pasaron cosas malas a veces atrae también cosas de la misma característica. Por eso el templo sagrado, el primer templo sagrado fue destruido el día 9 del mes hebreo de Av. Y el segundo templo sagrado el mismo día, muchos años después, pero el mismo día 9 de Av. Por eso se conmemora la destrucción del templo el día 9 de Av en hebreo, así el mes hebreo de Av, el día 9. Y muchas otras cosas, sí, durante los años, el día 9 de Av ocurrieron cosas que fueron ingratas, sí, con lo bueno también. O sea que una fecha tiene una energía que atrae otras cosas similares y bueno, todo se puede revertir, por supuesto, por eso está escrito que el 9 de Av va a ser un día alegre, muy alegre, porque todo se va a revertir. Pero es posible que en ciertos casos atraiga energías del mismo tipo. Y ahora, ¿qué significa el número 25? El número 25 es importantísimo. Es un número que se vincula con la energía del Eterno denominada la presencia divina. Dios creó energías de diferente tipo que tienen nombre. En la Torá, en la Biblia, conocida como la Biblia, la Torá es en hebreo, se llama así la Torá, los cinco libros de Moisés, hay nombres del Eterno, que está escrito el Todopoderoso, está escrito el Supremo, el Omnipresente, el Cielos, se denomina, o sea, que ocupa todos los lugares, que está en lo alto. Todos esos nombres del Eterno manifiestan energías que él transmite. Si vamos a lo que es la esencia del Eterno, se los denomina el infinito, porque no hay comprensión para un ser humano de un ente supremo que abarca todos los lugares, está por sobre todo. Pero creó nombres para que nosotros podamos captar, de acuerdo a sus acciones, la energía del Eterno. Y uno de esos poderes que creó es la presencia divina, que se vincula con la persona. La persona tiene inspiración a través de la energía denominada la presencia divina, la presencia divina de Dios, que creó Dios en una persona. Quien merece que la presencia divina se adhiera a uno, es un nivel muy alto, tiene una percepción muy, muy alta. Y hay un salmo muy conocido que es así. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está escrito en el libro de los salmos, este versículo. Y yo tenía la pregunta durante mucho tiempo, ¿a qué se refiere? ¿Cómo David, el rey David, escribió eso? ¿Cómo Dios me has abandonado? Se refiere, claro, después de investigar, de hablar con sabios importantes, he llegado a saber esto. Se refiere a la presencia divina. ¿Qué es lo que reclama David? Está escrito Eli, Dios. La expresión Eli, Eli, ¿por qué me vas a abandonar en hebreo? Está escrito así la expresión Eli. Eli significa Dios, es una de estas energías mencionadas que se refiere a la presencia divina. Así está escrito en el Talmud también, el Tratado de Meguilá, que se refiere a la presencia divina, esta expresión de David. ¿Por qué me ha abandonado la presencia divina? Que estaba unida a él y esa energía que tenía toda la inspiración. Y ahí, bueno, se entendió, yo lo entendí, claro, con la expresión esta talmúdica del Tratado de Meguilá. Se entiende perfecto. Lo que reclama es por qué me ha abandonado la presencia divina. La presencia divina está relacionada con el valor 25. Y se alude a este tema en la expresión hebrea Ko. Que Ko significa aquí. La presencia divina está aquí. Está con uno, si uno tiene el mérito. En hebreo esa expresión se denomina Ko. Aquí, está aquí. La presencia divina está aquí. Está con nosotros. El valor homérico de esta expresión Ko es 25, que se refiere a la presencia divina. Y también el valor 25 está vinculado con la revelación del Eterno y con la declaración de unicidad absoluta del Eterno. El Eterno es uno. Como está escrito en Deuteronomio 6.4, está escrito así. 4.6, está escrito así. Shema Israel, en hebreo es así. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad. Oye Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno. Las palabras hebreas tienen 25 letras de ese versículo. O sea que ahí tenemos el número 25 también. La declaración de la unicidad del Eterno. El Eterno es uno y único. Que es uno y único. No hay nada fuera de él. En esa declaración tan importante que está escrito en Deuteronomio, el valor es 25. Porque hay 25 letras en ese versículo. Y hay otro versículo que se pronuncia en la plegaria después de ese. Que también tiene 25 letras. Que está escrito en el tratado de Pesajim, del Talmud. Ese otro versículo, 25 letras. O sea, tiene un vínculo. El número 25 con la revelación de Dios. Y la revelación de Dios en la tierra es a través de la presencia divina. Que también está representada por el número 25. Como dije, que la expresión ko, que significa aquí literalmente, se refiere a la presencia divina. Y lo vemos también en la bendición sacerdotal que encontramos en el libro de Números. Así bendeciréis a los hijos de Israel. La expresión así bendeciréis así es ko, la expresión que suma 25 también. Y a condiciones te grita la bendición sacerdotal. El eterno te bendiga y todo lo que está escrito a continuación. Que son tres bendiciones, tres párrafos, tres versículos. Es una bendición muy poderosa. A través de esa bendición se revela la presencia divina. Y Dios bendice a la persona a través de esa energía. O sea, que el número 25 es muy importante porque está vinculado con la presencia divina. Con la revelación de Dios en la tierra. Hasta aquí este vídeo. Deseo muy buen día. Espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.